Tírame para caídas. ¡Vivo la pepa! ¡Vive la pepa! Haz lo que fuese, tío. Irme al Caribe, a una isla, yo solo, con amigos. Desmadre. Despiporre nacional. No sé, fiesta y desfreno. Casarme con alguien que no quisiera y... No sé. De fiesta en fiesta, sitios de calorcito... Estar rodeado de mujeres toda la noche. ¡Es una fiesta! Pues olvidarme de todo y disfrutar a tope. Pues entrar en un reality, por ejemplo, y convertirme en famosa. Me gustaría apuntarme a un reality show y acostarme con Belén y Esteban. Yo no puedo vivir la pepa porque estoy muerta. Es que yo no puedo vivir más pepa, ya viví mucha pepa. Uf, ya llevo tanto tiempo viendo la pepa, o no voy a ser pepada.